Muy buenas tardes para todos comunidad de Andisto Plus, nuevamente un tutorial, la cuarta entrega de lo que es esta planilla de Google Sheets para las inversiones, un portfolio tracker, un seguimiento básicamente de lo que estamos haciendo, de cómo está nuestra cartera de inversión, cómo están nuestras acciones, si estamos ganando, si estamos perdiendo. Bueno, y el último, que es el tercero, habíamos quedado acá en el screener, que es, me muestra todas las acciones que yo tengo o que he traidiado y cómo están con su cotización, su RCI, la media de 21, la de 50, la de 100, la de 200, bueno, toda la información y algo a corregir que en el último lo dejé mal seleccionado, tiene que ver el estatus de compra o venta. No es contra el RCI, como acá vemos, que puse en la fórmula contra la columna I, sino es contra la media de 21. La orden de compro o venta, o el estatus de compra o venta, tiene que ver con respecto a la media de 21, no al RCI. Así que vamos a modificarlo, ¿sí? Y tenemos que si la cotización está por abajo de la media de 21, es señal de venta, es decir que si G es más chico, si G es menor que J, en este caso la media de 21, J me dé venta, no compra. Por ende acá borramos esto y simplemente lo ponemos mayor o podrías dar vuelta a compra y venta, pero eso no es un problema. Y efectivamente acá también lo damos vuelta y ponemos la J. Entonces me queda, ahora se los voy a contar, simplemente, bueno, primero les explico cómo es. Es efectivamente si la cotización está debajo de la media de 21, que es esta parte, me da venta. Tiene lógica, el precio queda por debajo de la media de 21, ¿sí? Ahora, si el precio queda por arriba de la media de 21, me dé compra y eso es lo que vemos en la primera parte. Si el precio es mayor a la media de 21, me da compra y si no, me da venta. Por ende, Apple me está dando venta porque el precio terminó por debajo de la media de 21, ¿sí? Esto lo tiramos para abajo y así ya me copia efectivamente todas las fórmulas y quedan bien seleccionadas. Entonces tenemos compra en Adobe, bueno, Aluar, hoy no cotizó, Bradesco, Facebook, Grupo Financiero Galicia, tampoco, Harmony Gold, Altria, ¿sí? Pero está en venta McDonald's, está en venta Mercado Libre, está en venta AT&T, X, bueno, simplemente como para modificar lo que había quedado mal en el tutorial anterior, ¿sí? Y dicho sea de paso, aprovechen para tal vez empezar de cero a armar una cartera, un portfolio tracker como yo lo tengo. Anda a ver los primeros tres tutoriales, ya hay tres, este va a ser el cuarto donde vamos a ver todo lo que es la parte de gráficos, todo lo que es el armado de la cartera y el dashboard, ¿sí? El armado de la cartera con respecto a lo que son los gráficos, obviamente. Y el dashboard que es para vos seleccionar la acción que vos quieras y te tire solo de esa acción el gráfico y toda la información que vos precisas. Ahora vas a ver, va a quedar muy, pero muy bien. Y si tenemos tiempo, también la parte de criptos, que es muy cortita, es muy fácil, es una fórmula bastante compleja, pero seguramente tengamos tiempo de poder hacerlo. Así ya queda todo lo que es criptos que me lo están pidiendo bastante también. Entonces, vamos a arrancar con el dashboard. Ah, y tal vez vos ya tengas una cartera armada, un Google Sheets. Bueno, simplemente tal vez podés sacar ideas también de todo lo que estoy mostrando y no hacer esta de cero, ¿no? Agarrar la tuya, la que ya la armaste a imagen y semejanza tuya, y simplemente podés sacar algunas ideas interesantes. Entonces nos vamos a la que habíamos ya armado en el tutorial anterior, la carpeta de dashboard o la hoja de dashboard. Y acá vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner el ticker, ¿sí? Esto ya lo vamos a hacer directamente así. Vamos a alinearlo para que quede lindo. Le ponemos la letra para que siga manteniendo todo lo mismo. El ticker, y acá en el ticker lo que le vamos a decir es que me vaya a buscar el dato de todos los tickers que ya tenemos en la carpeta de datos, ¿sí? Entonces vamos a validación de datos y le decimos que lo tome de un intervalo. Bueno, ¿de cuál? De este. De B4, dos puntos, B. Entonces le decimos que nos tome toda la columna a partir de B4 para abajo, ¿sí? Cuando esto le das guardar, volviendo a dashboard, lo que acá te va a marcar es todos los tickers. ¿Por qué? Porque acá vamos a seleccionar el ticker que vos quieras ver, toda la información que ahora vamos a poner acá. La cotización de el papel en Estados Unidos. Y esto es fácil. Le decimos Google Finance. Y que venga a buscar el ticker que esté en G2, ¿sí? Y cerrás. Entonces, claro, no te trae nada. Pero pones Apple y ya te trae la cotización. Esto obviamente va a ser un formato de dinero, ¿sí? Luego vamos a poner change, que es cuánto ha cambiado, cuál es la variación. Y esto también es muy fácil. Es Google Finance. Le decimos que lo que esté en G2 nos traiga change PCT. Acuérdense que esto ya lo habíamos hecho en la parte anterior, ¿sí? Así que esto no es dos puntos, es punto y coma. Y acá me tira error porque esto no es entre comillas y listo, ¿sí? Ha modificado Apple su cotización al día de hoy, menos 0.16. Esto formato obviamente en porcentaje y como se me va mucho lo tenemos que dividir por 100, ¿sí? Y ahí me queda menos 0.16 efectivamente. Luego, lo que es el RCI. Acá es muy fácil, ¿sí? Para no copiar exactamente toda la misma fórmula y demás como lo hicimos en el anterior, agarramos la fórmula que ya tenemos en la carpeta anterior, en Screener, la copiamos y la traemos acá directamente. Y lo único que hay que hacer es modificar este valor y poner G2, nada más, ¿sí? Y acá me va a traer el valor del RCI de, en este caso, Apple. Luego vamos a poner también la media de 21. Y podemos también, ¿por qué no? La media de 200. Igual ustedes pueden agregar la de 50, la de 100, lo que ustedes quieran. Acá vamos a hacer lo mismo para que sea mucho más fácil y más rápido el tutorial. Copiamos directamente la media de 21 y le ponemos G2 acá y listo. Ahora va a traer la media de 21 de lo que está en el casillero G2 y la media de 200, lo mismo, pero acá ponemos lo que está en G2, ¿sí? Y ahora esperamos y ya lo va a cargar. Mientras tanto, vamos poniendo cuánto vale el CDR de esa acción, cuánto paga de dividendos también y cuál es el status, ¿sí? Para ver si me está dando compra o me está dando venta. Y luego, acá vamos a poner días y ya van a ver para qué esta información. Pero acá vamos a poner una validación de datos también, no a partir de un intervalo, sino a partir de una lista de elementos. Y vamos a poner, que sea, digamos, acá le vamos a poner el gráfico que vamos a armar ahora que nos lo muestre de los últimos 7 días. Esto lo pueden poner lo que ustedes quieran, ¿no? Pero los últimos 7 días, o sea, la última semana, el último mes, el último, podemos poner trimestre, el último semestre o el último año, ¿sí? Entonces, luego, acá vamos a poder elegir qué poner, si a 30, 40, 60, bueno, 40 no, 180 días o lo que fuera. Y acá el gráfico, que ahora lo vamos a armar, nos va a mostrar efectivamente la información de lo que nosotros estemos poniendo, ¿sí? Bueno, hay que ver acá por qué no me trae la media de 21 todavía. Después vamos a verlo, no hay ningún problema. El valor del CDR, bueno, también muy fácil, Google Finance. Y en este caso vamos a poner que lo que está en G2, en realidad vamos a tener que hacer una concatenación porque es de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Y acá sí, una concatenación de lo que está en G2, es decir, traeme el valor que esté en G2 y el precio. Lo cerramos y son, bueno, también formato dinero, va a tener que ser en este caso, 2,055 pesos, ¿sí? Recuerden que algunos de los CDRs, por ejemplo el de Apple, no trae el valor correcto, ¿no? En ese caso no hay manera de modificarlo acá porque en las otras planillas que estamos armando vos podés modificar en vez de que te traiga el precio de Google Finance, le podés decir que te traiga de otra página y listo, acá no porque cada vez que vos modificás acá, si no, te modifica todo, ¿no? Entonces vamos a empezar a darle un poco de forma a esto para que quede un poco más lindo. Simplemente, ¿no? Un poquito de color, si querés, para que quede un poco más bello, o por lo menos desde mi mirada, después cada uno tendrá su propia belleza, ¿no? Este, ahí está. Entonces, si vos acá modificás, le pones AMD, te trae toda la información directamente, RCI, los datos, media de 21 y media de 200. Sigue sin traérmelo. ¿Por qué sigue sin traérmelo? Bueno, habría que ver. Ah, acá está. Acá está el problema. Mirá, que si E5 está vacío y no me traiga nada, y claro, E5 en este caso no hay nada, entonces ahí le tenemos que modificar acá y le tenemos que poner G2. Y ahí sí me lo va a traer, y acá lo mismo, G2. Y ahora sí. Y en este caso no es menos 21 días, sino menos 200. Y listo. Estos son los dos valores de la media de 21 que los vamos a expresar en pesos, o sea, es moneda porque son dos valores de cotización, así que esto lo ponemos en formato pesos, y listo. Me dice que la media de 21 está en 78 y el precio de la cotización son dólares, obviamente, está en 77 y en el caso de la media de 200 en 84. Por lo cual, el estatus va a ser lo mismo, la misma lógica que acá, ¿sí? Entonces, simplemente para hacerlo mucho más rápido y más fácil, lo copiamos, lo traemos acá y le decimos que si G2 no tiene nada, no me traiga nada, pero si hay algo, le decimos que si G2, o sea, perdón, si G3, o sea, si la cotización del papel está por arriba de la media de 21, que es G6, dame compra, ¿sí? Y si la cotización está por debajo de la media de 21, dame venta. En este caso, como la cotización es 77 dólares, pero la media 21 es de 78, o sea, la media 21 está arriba de la cotización, es señal de venta. Y acá, como siempre, lo podés poner en un formato condicional, le podés decir, por ejemplo, con una fórmula personalizada, que si G10 es igual a venta, me lo pinte de color, vamos a poner un formato predeterminado, venta, y si es igual a compra, y ahora vamos a poner algún papel que dé compra para que lo vean, el formato sea de esta manera, ¿sí? Entonces, si yo pongo uno que me esté dando compra, por ejemplo, a ver, Amazon, Amazon, la media 21, quedó por arriba, no. Facebook sí está dando compra, seguro, porque venía muy bien Facebook, vamos a buscarla, Facebook, acá me está dando compra, ¿sí? Entonces, tenemos el porcentaje de, bueno, acá el porcentaje de si subió o no, lo podemos también poner en colores, lo podemos poner lindo. Entonces, vamos a hacer formato condicional, si es mayor que cero, tráemelo verde, y si es menor que cero, tráemelo rojo. ¿Está bien? Simplemente como para que quede lindo colorcitos. Entonces, tenemos la cotización en dólares, la cotización del CDR, y falta el dividendo, que también lo vamos a sacar acá. ¿Para qué copiar todo de nuevo? Simplemente lo copiamos, lo traemos acá. En este caso, solo cambiamos esta información, que va a ser G2. Y listo, Facebook no paga dividendos, pero si, por ejemplo, ponemos uno que sí paga dividendos, Altria, acá el formato tiene que ser en porcentaje 6,93, ¿sí? Y acá también, si quieren, le podemos poner un formato condicional simple para que quede lindo. Entonces, ponemos formato condicional, si la celda está entre, está entre, vamos a ponerle un 3% y un 5%, o sea, si es un dividendo relativamente bueno, le podemos poner amarillito. Si está entre 5% y 7%, un dividendo más interesante, verde. Y si es mayor que 7%, o sea, un dividendo, un señor dividendo, píntamelo de verde violento, ¿no? Entonces, hicimos macana, acabo de borrar la del medio. Bueno, voy a ponerla de nuevo, no hay problema. Está entre, habíamos dicho la del medio, entre 5% y 7%, verde. Ahí está, ahora sí. Entonces, si fuera del 2%, nada. Si fuera del 4%, te lo pinta amarillito, interesante. Si fuera del 6%, y si fuera del 9%, un verde violento. Está bien, simplemente como para que visualmente quede a la vista, depende cuánto paga cada uno. Por ejemplo, vamos a poner JP Morgan. A ver, 2,22, ¿ves? Ni te lo pinta, o sea, más o menos. Por ejemplo, un IBM. Y fíjate acá cómo te trae toda la información, ¿no? Te lo pone amarillito porque es un buen dividendo, pero menos del 5%, por eso no está verde. Y fíjate cómo te carga toda la información al toque de lo que a vos te guste. Esto realmente es un espectáculo, señores. Realmente. Yo cuando lo descubrí, dije, no me lo puedo quedar para mí. Esto lo tengo que compartir con la gente de la comunidad. Bueno, entonces, acá vamos a estar haciendo el gráfico. Entonces, ¿cómo es el gráfico? Bueno, vamos a unir todo esto para que el gráfico tenga todo este volumen. Y el gráfico es una fórmula interesante, ¿sí? Que se llama Sparkline. Ahí te sale directamente. Cuando pones Sparkline, abrís y que te traiga de Google Finance la información de lo que esté en G2. Punto y coma, porque acá le vamos a poner qué querés que te traiga. Bueno, tráeme el precio. Punto y coma. Y acá ponemos desde hoy. ¿Sí? Esta es la función. Lo que le vamos a decir es desde hoy hasta para atrás. Y la cantidad de días que tenemos en esta casilla, por eso pusimos la cantidad de días. ¿Sí? Entonces, menos y en este caso G12. G12. ¿Está bien? O sea, tráeme. En este caso, 180 días para atrás. ¿Hasta dónde? Bueno, el segundo parámetro. Hasta today. Y acá cerramos. A ver si lo puse bien. Perfecto. Entonces, acá te dice, te muestra la figura de IBM con esto. ¿Qué? Vamos a ponerle un bordecito. Así queda más lindo. ¿Sí? Esta es la figura de IBM de los últimos 180 días. Pero si vos pones de los últimos 30, te pone de los últimos 30. Y si pones del último año, te muestra la figura del último año. ¿Sí? Y a medida que acá cambies y quieras ver cualquier otra, te cambia también el dibujo. Así que acá te queda el dashboard, que es básicamente esta información. Te trae toda la información. Vos podés agregar acá la información que quieras. Esta es la que agrego yo, porque es la que a mí por ahí más me sirve. Pero con respecto a la información de la acción que vos quieras. ¿Sí? Autopista del Sol, a ver si tiene información. Por ahí tiene, por ahí mira vos. Tiene también información. Obviamente no la RCI y no dividen dos, porque la información de donde la absorbemos, que es Finbis, no tiene Autopista del Sol. Pero, Bava, por ejemplo. ¿Sí? Toda la información disponible. Este fue el pico y a partir de ahí empezó a bajar. Acá podrías poner más todavía. Podrías poner tres años. Es más, vamos a agregarle, mirá. ¿Cómo agregás? Validación de datos. Y acá, en vez de 365, vamos a ponerle 730, que sería dos años, ¿no? Pero, entonces, si quisieras ponerle los últimos dos años, pone 730 y te muestra el dibujo de los dos años. Y así con todo lo que vos quieras, ¿no? Podrías ponerle, por ejemplo, perdón. Esto para atrás, ahí está. Podrías ponerle validación de datos de los últimos, no sé, 2000 días. Por decirte, ni sé cuántos años son. Deben saber casi tres. Pero como para que te pinte todo el histórico que tengas de acá hasta 2000 días para atrás. Entonces, ahí tenés la figura bastante de más largo plazo. Pueden poner el número que ustedes quieran. Pero simplemente es como para que vean la figura de cómo viene, ¿no? Entonces, esto te da una información tremenda. Realmente tremenda. Así que, esto por un lado, ¿sí? Así queda establecido el dashboard. Luego, acá vamos a hacer un cuadrito que vamos a ir completando también. Bien, que vamos a poner lo que sería la información, la recopilación de toda la información de todas las demás planillas, ¿sí? Cómo está el balance de tu portfolio. Entonces, podrías poner portfolio balance o balance portfolio, como vos quieras. Entonces, ¿cuánto tenés en equity? ¿Sí? Esto después lo vamos a necesitar para hacer los gráficos de torta. ¿Está bien? Entonces, ¿cuánto tengo en equity? Igual, te venís al portfolio tracker y el total de tu cartera, ¿sí? ¿Cuánto tenés hoy? Este valor. Entonces, acá te va a traer cuánto tenés invertido en ese valor, ¿sí? Luego, ¿cuánto tengo, por ejemplo, en obligaciones negociables? No tengo nada por el momento. Esto vamos a ponerlo en formato dinero. Pero ya en un tutorial a futuro vamos a armar la parte de bonos y obligaciones negociables. Si tuvieras, ¿cómo hacer para absorber la información y que te lo traiga automáticamente? Obviamente también. Pero por ahora le ponemos cero simplemente al formato. En formato dinero. No sé qué hice recién, pero... Ahí está. Dinero. Y vamos a sacarle los decimales. Bien. El total de bonos que tuvieras. También cero por ahora porque no lo estamos completando. Si tuvieras dólar físicos o dólar billete, también lo podés poner ahí. Si tuvieras efectivo o liquidez, ¿sí? Liquidez. O podés poner cash o lo que vos quieras. También lo pondrías acá. Y, por ejemplo, el total de criptos. Que todavía no lo tenemos. Si creo que hoy no va a alcanzar realmente para hacerlo. Quedará para una futura planilla. Pero hasta acá lo podemos tener. Entonces vamos a borrar esto. Y directamente todo con fórmulas para que quede más prolijo. Bien. Simplemente lo ponemos un poco de color para que quede más lindo. Nada más. El formato que ustedes quieran, ¿no? Quien dijo que es lindo esto que yo estoy haciendo. Pero, bueno. Cada uno le pondrá el color que después elija. Bueno. Entonces esto a medida que tu portfolio tracker vaya cambiando. Va a ir cambiando también la información del otro lado. ¿Sí? Acá se va a ir actualizando. Entonces. Es más. Vamos a poner en este ejemplo que estamos haciendo. Vamos a poner que tengo un millón en bonos. Para que la torta después vayan viendo cómo va quedando, ¿no? Y que en criptos tengo otro millón. Qué sé yo. Como para que tenemos dos millones acá. Cinco en equity. Bueno. Más o menos. Y de liquidez tenemos 500 mil pesos. Por decirte. Ojalá tuviera todo esto, ¿no? Pero, bueno. Entonces. Acá vamos a estar haciendo los gráficos. Y los gráficos de torta son muy interesantes. Vamos a ir armando uno por uno. ¿Sí? Entonces. ¿Cómo hacés para armar gráfico de torta? Venís acá. Gráfico de torta. No hay datos. Le vamos a decir de dónde queremos sacar la información. Y el primero que vamos a sacar. Que es el más fácil. Es el del portfolio balance. ¿Sí? Pintamos todo esto. O sea. Que nos grafique un gráfico con esta información. Le das OK. Y acá en tipo de gráfico vamos a este. Circular gráfico de anillo. ¿Está bien? Entonces le podés poner un poco más de detalle. Vas a personalizado. Estilo de gráfico. Si querés. Le metés un borde más interesante. Lo haces 3D. ¿Sí? Acá en gráfico circular. Nada. Bueno. Los colores los podés modificar. O los dejas como viene. La letra la podés modificar. Acá le podés poner, por ejemplo. Portfolio. Sí. Balance. Si querés. O distribución de la cartera. O lo que a vos te guste. Del color negro. Así queda. Y en las leyendas. Que te las ponga. Un poco más negrito. Y una letra más linda. A ver. Esa letra. Por ejemplo. ¿Está bien? Entonces. Acá te muestra. Cómo está distribuida tu cartera. Así la distribución de tu cartera. Es más. Vamos a ponerle. Distribución de la cartera. Mejor. Distribución. Y así ya te queda. Si vos el día de mañana. Le metés más de bonos. Por ejemplo. Tres millones de bonos. Es mucho más lo que tenés. Es más. Podés ponerle. Renta variable. Y renta fija. Si querés. ¿No? Si el día de mañana. Tenés más liquidez. Te aumenta la liquidez. O bueno. Distintas cosas que. Podés ir haciendo. Obviamente. Entonces. Así te va a quedar. Y a medida que se vaya modificando. La información. Que. Portfolio Balance. Te absorba. De las otras planillas. Que a su vez. Se van haciendo automáticas. Se te va a modificar. Este gráfico. De la distribución. De la cartera. ¿Sí? Así que. Eso por un lado. Por otro lado. Vamos a hacer. Otro gráfico. ¿Sí? Insertar gráfico. Y le vamos a decir. Que la información. Esta vez. La saque de. La cartera. Como yo la tengo distribuida. Con respecto. A las acciones. ¿Sí? Entonces. En este caso. Le vamos a decir. Que tome. Todas las acciones. De acá. Hasta abajo. O podríamos ponerle. De ahí. Hasta el infinito. ¿Sí? Básicamente. De D6. A D. Y agregar otro intervalo. La inversión que tenemos. O el valor actual. Lo que vos quieras saber. ¿No? Lo que en general se pone. Es la inversión actual. Entonces. De L. 6. A. L. Esto cuando le das. Aceptar. Te va a graficar acá. El rendimiento. Que estás teniendo. Bueno. No el rendimiento. Sino. Cuánto. Cuánto está cotizando. Hoy. ¿No? Te lo pone. En este formato. Pero le vamos a dar. De nuevo. El gráfico. De torta. ¿Está bien? Entonces. Acá. Te va a mostrar. Distribuido. De nuevo. Vamos a ponerlo. En 3D. Para que quede más lindo. Y. Podemos cambiarle los colores. Estos colores son medio feuchos. Pero. Bueno. Vamos a ponerle unos colores. ¿Quién te dice que estos son más lindos? ¿No? A ver. Bueno. Nada. Como para que vean. Simplemente que le pueden poner el color que ustedes quieran. ¿Sí? Y. Otra vez. Podemos. Hacerlo más lindo. También con respecto a la letra. Fíjate que. Puedes poner la letra que vos quieras. Y le puedes poner un título. Y en este caso. Sería. Cartera de. Invención. Por ejemplo. Equity. ¿Sí? O sea. Las acciones. Y listo. Entonces. A medida que vos vayas comprando y vendiendo. Distintas acciones. Acá. Este gráfico se te va a ir modificando. ¿Sí? Y vamos a dejarlo un poquito más lindo. Porque la verdad que si no. Es muy fea esta combinación de colores. Pero bueno. Te lo trae directamente. ¿No? Y esto de acá. Me olvidé de hacerlo un poquito más lindo. También acá. Así. Lo ponemos de otro color. Negro. Listo. Cartera de inversión. Equity. Y así te queda el gráfico de torta. Cómo está distribuida tu cartera. Con respecto a las acciones que tenés. Y. Para hacer el tercer gráfico de torta. Donde vamos a ver cuánto tenemos invertido en cada una de las industrias. Necesitamos previamente saber cuánto tenemos invertido en cada industria. Entonces. Eso. Vamos a agregar acá. Un cuadrito. Muy fácil. Pero que hay que hacerlo. Obviamente. Donde lo vamos a tener eso categorizado. ¿Sí? Por industria. Entonces. Vamos a poner. Portfolio. Industri. ¿Sí? O industria. O como a ustedes les guste. Un poquito lindo. Simplemente como para que quede más bello. Más bello. Depende para quién. ¿No? Obviamente. Pero. Vamos a poner un formato así. Y acá. Para que me traiga la industria. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a poner. Unique. ¿Sí? Que me traiga. Que no lo repita. Digamos. Básicamente. Y. Vamos a venir a Screener. Y le vamos a poner. Desde. B5. Hasta. B. ¿Sí? Porque si nos repite. Nos va a contar 20 veces el mismo. Entonces. Solo. Para que me traigas. Por única vez. Una sola vez. En que yo tengo invertido. Con respecto a esto. Si no tengo nada invertido. En ninguna de las industrias. No me trae nada. Pero si tengo algo invertido. Que me lo traiga. Y acá me trae. Que yo estoy invertido. En todas estas. ¿Sí? En tecnología. Materiales. Consumo discrecional. Financiero. Comunicación. Energía. Y demás. Perfecto. Entonces. Acá voy a querer. Cuánto es el total. De todo esto. ¿Sí? Va a ser una suma. De todo lo que yo esté invertido. En todas las industrias. Y me tendría que coincidir. Con el total de mi cartera. Obviamente. ¿Está bien? Esto va a ser formato. Dinero. Y luego. Los porcentajes. Que. Vamos a ver cómo queda. No se preocupen. Pero lo más importante ahora. Es que me cuente. Cuánto yo tengo invertido. En cada una de estas categorías. Y que solo. Me sume. Las que son de esa industria. Entonces. Eso lo vamos a hacer con. Sum. If. S. Que es. Que me sume. Sí. Y le vamos a poner los criterios. Le vamos a poner los parámetros. Entonces. El primer parámetro. Que le vamos a poner. Tiene que ver con. Vamos a la. A la solapa de screener. Tiene que ver con. La información. De la industria. ¿Sí? Con. De. B5. A. B. El segundo formato. ¿Sí? Que sea. Que me coincida. Con. En este caso. Que me. Que solo sumame. Todos los que tenga. Información. De. Tecnología. ¿Está bien? O sea. Anda. El primer parámetro es. Fijate en todo. En este listado. Sí. El segundo parámetro es. Filtrame. Por. Este. Nada más. Y el tercer formato. O en la tercera información. Es. ¿Cuánto es el. El valor actual. De eso. ¿Está bien? Entonces. De. K6. Hasta. K. ¿Sí? Eso. Cerramos. Y. Hay que ver. Por qué me tiré error. Ya lo corregimos. Perdón. En este caso. No es. Sum. If. Es. Sum. If. Nada más. ¿Sí? Ahí está. Entonces. Esto. Tiene que ser. Formato. Dinero. Todo esto. Va a ser. Formato. Dinero. Ahora sí. Formato. Dinero. Y. Bueno. Le sacamos los decimales. Y lo tiramos para abajo. Bueno. Y obviamente. Acá. Adentro. O adelante. Le ponemos como siempre. If. O. 6. Es. Igual. A la nada. Traeme nada. Y si no. Traeme esta cuenta. Perfecto. Para que cuando tiremos para abajo. Acá no me traiga nada. Pero si se completa así. Y este valor. Tiene que coincidir con mi cartera total de hoy. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque claro. Todo esto es lo que yo. Tengo invertido hoy. Y lo tengo invertido. En este. En estas categorías. Ahora. El porcentaje. Muy simple también. Esto dividido. El total. Y en el caso de el total. Acuérdense. De bloquear la celda. Y bueno. Esto en formato. Claramente. De porcentaje. Y listo. Lo tiramos para abajo. También con. El. If. 0. 6. If. O 6. Es igual a. La nada. Traeme nada. Y si no. Traeme. Este porcentaje. Esto lo tiramos para abajo. Y claramente. El total. La sumatoria. De todos esos porcentajes. Me tiene que dar el 100% de mi cartera. ¿Sí? De hecho. Me da el 100% de mi cartera. Entonces. Así queda. Este formato. Establecido. ¿Dónde? Mi porfolio. Como lo tengo invertido. Está invertido. De esta manera. Tengo el 47% en servicios de comunicación. El 19,55. En materiales primarios. Y así. Cada una de las categorías. ¿Sí? Entonces. Ahora sí. Puedo venir a hacer el tercer gráfico. Que es. Insertar gráfico. Los parámetros. Le digo que. Venga a buscar la información. Al portfolio tracker. Y en particular. Que me traiga la información. De. Ese. Esa. Columna. Y. Esta columna. ¿Está bien? Le das ok. Y acá. Nuevamente. Lo vamos a hacer. Gráfico de torta. Ya lo saben. Esto personalizar. Le ponemos. Un mejor borde. En 3D. Le mejoramos. El título. Ponemos. Cartera. Por. Industria. Lo alineamos. Le ponemos un mejor color. Y. Le cambiamos la letra. Para que sea más lindo. Y listo. Entonces. Ya tenemos nuestros 3 gráficos de torta. En donde tenemos. La distribución de la cartera. Como está compuesta. Lo que. Tenemos en nuestro. Equity. Que acá me lo modificó a porcentajes. Hay que ver por qué. Bueno. Vamos a verlo. Algo. Claramente modifique. Que ahora vamos a verlo. Y. Por categoría de industria. Si. A ver acá. Que pasó con este. Vamos a editar el gráfico. Vamos a ver. Que me está trayendo. Desde. Porfolio. Tracker. K. Y C. Bueno. A ver. Porfolio. Tracker. La C. Si. Y la K. Valor actual. Y por qué me lo trae. Por porcentaje. Que buena pregunta. Mario. Bueno. A ver. Bueno. Acá. No sé por qué me lo he modificado. Pero. En gráfico circular. Pueden ponerle etiqueta del sector. Y acá le pueden poner. Que les ponga los porcentajes. Adentro de la torta. Si. Que ya que estamos. Es algo que iba a hacer. Acá. Lo que ustedes pueden hacer. Es. Adentro de la torta. Ponerle los porcentajes. O los valores. O lo que ustedes quieran. Obviamente. No. Entonces. Así ya les queda. Adentro de la torta. Con negrita o no. Si. Simplemente. Y lo mismo. En este último gráfico. Etiqueta del sector. Ponen porcentajes. Y con un color que se vea. Y listo. Y esto. Como siempre. Les digo. Lo pueden hacer un poco más lindo. Acordo a los colores. Que ustedes les sientan mejor. Entonces. Ya queda. Establecido. El dashboard. Donde vos pones. La acción que vos quieras. Te tira toda la información. Si está en compra. Si está en venta. El gráfico. La distribución de la cartera. Cómo está compuesto por acción. Cómo está compuesto por industria. Y. Hasta acá señores. Es. El. Video de hoy. El tutorial de hoy. Y. Ya te quedó también acá. Distribuido también. Por. Cuánto tenés en cada una de la industria. Por precio. Y por porcentaje. Así que. Señores. Hasta acá. No tenemos más tiempo. Realmente. Si no se hace muy largo. Quedará para la próxima. Lo que es criptos. Y por ahí. Lo puedo unir también. A lo que es bonos. Y obligaciones negociables. Todo. En un mismo tutorial. Así que. No se pierdan. El que viene. Que va a ser el quinto. Si. El quinto. Tutorial. De gestión. De cartera. Del. Porfolio. Tracker. Y bueno. Espero que lo hayan disfrutado. Espero sus comentarios. También en el video. Ese like. Esa suscripción. Si todavía no te suscribiste. Y cualquier cosa. Me preguntan como siempre. Gracias. Chau chau. El Sensei. Es Anistogloss. Eres Anistogloss. Eres Anistogloss. El Sensei.